Música Les voy a compartir ahora el cuadernillo herramientas didácticas para el aprendizaje a distancia para el inicio seguro a clases. Esta es la estructura que tiene, estrategias de aprendizaje, aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea, algunas plataformas, clases en vivo dirigidas por el docente, aprendizaje invertido basado en videos, o lo que podemos llamar como aula invertida, flip-flip classroom, aprendizaje por televisión, aprendizaje por radio, radio clásica o unidireccional, radio interactiva, adaptación del aprendizaje a distancia de acuerdo al contexto, tipo de actividades, 10 razones que justifican el uso de proyectos en el aprendizaje a distancia, estrategias para el uso de proyectos en el aprendizaje a distancia, definición del proyecto, modalidades o soluciones del aprendizaje a distancia para la integración de proyectos, recomendaciones para el uso efectivo de herramientas de comunicación en el aprendizaje a distancia, un modelo mixto, número 5, estrategias para el regreso escalonado, 6, otros recursos para el aprendizaje a distancia y las fuentes consultadas. Y su objetivo es ofrecer a las y los docentes una guía flexible en el tipo de actividades e implementar los recursos a utilizar y las habilidades a desarrollar de acuerdo con las necesidades, contextos y problemas de aprendizaje que presenten los estudiantes. Por lo tanto, aquí tenemos estrategias de aprendizaje, viene el concepto, algunos ejemplos, aprendizaje a distancia, hablan sobre plataformas, televisión, radio, libros de texto, está el aprendizaje en línea y lo van desglosando uno por uno. Aquí están algunos enlaces que ustedes pueden utilizar de algunas plataformas para dar clases en vivo dirigidas por los docentes. Aparece el aprendizaje por radio, tipos de actividades, el uso de proyectos en el aprendizaje a distancia, estrategias para el uso de proyectos en el aprendizaje a distancia, algunas modalidades o soluciones del aprendizaje a distancia para la integración de proyectos, crear el proyecto, crear un calendario, publicar o enviar el proyecto, algunas recomendaciones para el uso efectivo de herramientas de comunicación en el aprendizaje a distancia, audio, video grabado, video en vivo, redes sociales, aspectos que deben cuidarse con el uso de las redes sociales, consejos para la implementación de las redes sociales, el modelo mixto, interacciones alumno-contenido, docente-alumno, alumno-alumno, docente-docente, el enfoque del modelo centrado en el aprendizaje, estrategias para el regreso escalonado, cómo planificar, otros recursos para el aprendizaje a distancia, y aquí nos van a proporcionar algunas plataformas gratuitas, que ustedes pueden revisar, cuáles se adaptan a las posibilidades, a las necesidades de su institución. No todas las escuelas, no todos los alumnos tienen acceso a internet, por lo tanto, hay algunas de estas plataformas, que me permiten imprimir mis ejercicios, y eso sí ya se puede utilizar en aquellos lugares, donde no se tiene internet. En la descripción del video les dejaré el enlace, para que ustedes puedan descargar este cuadernito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!